Yo creo que el momento más complicado y doloroso que tuve en mi vida fue cuando me separé de Cristian. Carla Tarazona está en el ojo público por su cercanía con Cristian Domínguez, pese a que la expareja se supone, está separada. Desde que el cumbiambero se separó de Peamodo Franco, ha tenido mucho más tiempo con la madre de uno de sus hijos. Es así que, esta vez, la conductora de Préndete se sentó junto a Yaira Plasencia para su podcast Hablando con la Yaa. En el adelanto de este episodio, se escucha a la ex actriz cómica hablando de su vida privada y refiriéndose a Domínguez. ¿Cuál ha sido, o crees tú, que ha sido el momento más complicado de tu vida? El más difícil, donde tú dijiste, no puedo más. Yo creo que el momento más complicado y doloroso que tuve en mi vida fue cuando me separé de Cristian. Cuando nosotros, por cómo se dio la situación. Por cómo se dio, porque si hubieran terminado de repente bien, ya cada uno por su lado. Sí, es cierto. Más que mis anteriores separaciones. En otro momento, habla de lo complicado que fue la infidelidad de su expareja. Porque en ese momento pensaba que quizás mi vida iba a terminar con él. No por cómo se dio la humillación pública y todas las cosas que pasaron. Pero es algo que se pudo superar. A veces a mí me da risa cuando veo que sacan. Pero sí, no te acuerdas lo que te hizo. Pero ya, sí, yo recuerdo. Uno puede perdonar, no puedes olvidar. Pero es un tema que ya sucedió hace ocho, nueve años. Que yo siempre dije, yo creo que se acabó. Y ya pasó también. Mi tema primero era porque decían, no, pero seguro está así. Porque él la dejó, pero que entienda que quiere otra vez. En otro momento, destaca que Domínguez no hace diferencias con sus hijos, halagando su labor de padre. Sin embargo, resalta que no lo criticará pese a sus errores, porque más de uno lo viene haciendo. Jamás ha hecho una diferencia por mis hijos. Él jamás. Él no es de las personas de que, bueno, voy a llegar y le voy a llevar, no sé, pues una gaseosa a Valentino. Y solamente para Valentino. No, él llega y trae tres gaseosas. Uno para Estefano, uno para Alessandro y uno para Valentino. Cuando conversas con ellos, cuando les llama la atención. Es más, considero yo que a veces comparten más con los mayores que con Valentino. Porque como ya nosotros están más grandes, nos agarra hoy vamos a la pichanga, se van a jugar fútbol. Valentino todavía es más pequeño. Valentino comparte escenario, pero más allá no, porque más pequeñito. Tienen conversaciones de hombres, como se dice, cosas entre ellos. Y eso es lo que yo rescato de él, que él jamás hizo una diferencia con mis hijos. Y creo que no sería capaz de verlo en el piso y saltar encima de él como lo hace todo el mundo. Quizás sí se portó pésimo conmigo, pero ya lo he dicho. Yo creo que para mí lo que más voy a valorar es que él nunca hizo ninguna diferencia con mis hijos. ¿Pero tú qué opinas? Déjanos tu comentario. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.